Bienvenidos a Ciudad Trendy y a la segunda parte de nuestro recorrido por las mejores heladerías artesanales de la Ciudad de México. Si aún no has visto la primera parte, te invitamos a hacerlo para descubrir las deliciosas opciones que te presentamos. En esta continuación, exploraremos aún más sabores y experiencias únicas que estas heladerías tienen para ofrecer. Sin más, empecemos. Joe Gelato Este lugar es uno de los más populares de la colonia Juárez. Se trata de una gelatería en la cual su creador Joe Gelato es el único certificado en México para elaborar este tipo de gelato. Aquí encontrarás sabores poco convencionales como aceite de oliva, mascaporne, rosas, comino y hasta papas fritas. Pero tienes que estar atento a sus redes sociales, ya que cada semana sacan nuevos sabores. La dirección, calle Versailles 78, Juárez, Cuauhtémoc. Ciandoni El lugar, a pesar de ser pequeño, posee una carta de deliciosas funciones de sabores que además combinan con toppings de galletas, semillas o trozos de fruta con el fin de decorar y realzar su sabor. Te recomendamos el sándwich de chocolate de vainilla o el coco leche helado con galleta espolvoreada. El término de nómada se lo toma muy en serio, ya que antes contaban con su food truck con el que todavía recorren la ciudad con espíritu innovador y viajero. Se encuentra en avenida Amsterdam 297, hipódromo Condesa Cuauhtémoc. Con esto terminamos el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras gastronómicas. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.